Ehh, mira Yadiel, ahorita te voy a llamar para que juguemos minecraft unjado, yo te llamo ya mismo La troll, tu sabes la troll Momento XD Exacto, Momento XD Eso te pasa por pendejo Para las máscaras Yo, yo, yo voy, yo voy para donde las máscaras para comprar las dos cosas Y va a ser más rápido Chicos pero, por ejemplo si, está bien Está bien, está bien chilao, me está bien chilao Ya mismo llega el momento XD 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 Y me ha costado tal medio a-o aquí Ay me, me dorren los oídos Momento XDD Momento XDD XD XD de que iba a jugar con Yare dale no seas puerco que de esto yo yo te llamo ahorita para cuando terminemos lo que esté haciendo aquí y de esto y te llamo ahorita para que bueno cuando te conecte pues me dice y te invito al minecraft hola yo bien te gusta lo hice yo mismo chico pero también imagen momento xd bueno aunque esa no es la que hice lo de la partida de iniciar la misión esa ya lo hice ahí mismo subsurban donde está subsurban aquí está pues si acaso el subsurban cerca de la máscara en verdad es decir cuánto tiempo nos hemos tardado aquí donde está la pinche cámara será posible jugar un alguien de teléfono a play si con mi hermana estaba jugando ahorita ajá que se unió por el teléfono y después se compró minecraft en el Xbox wow yo tengo minecraft en el teléfono y tengo lo de ubisoft digo lo de ubisoft duro vamos a jugar de cruz de cruz de cruz de cruz mobile de cruz mobile el gráfico explotado a hecho esos 30 fps que va a coger el juego ah y la pregunta seria es como puñetas me voy a venir bueno si tienes cuenta de microsoft pues si tengo bueno supone que me deje porque ya yo tengo uno espérate espérate ah no verdad es que la cuenta que yo tenía sale como que es de menor no yo tenía una cuenta de skype pero como que como que no sé por qué cambiaron las políticas y perdí la cuenta voy a ver si la puedo recuperar duro pero ya tenía una cuenta microsoft si no puedo usar la de la escuela en buste hachusa la computadora la escuela minecraft education edición gráfica explotado ha hecho eso sin eso cero fps va a molestia el que estamos estamos a punto de llegar nuestro momento xd xd que digo pero para qué digo voy pero espérate un momento aquí te yo no sé si mi pantalla se ve o no código puedes establecer contraseña este es tu código hace falta que yo nunca he hecho voy a dejar que lesiel termine lo que está haciendo va pues si mira ya tenía me da esta idea que me dio una idea hermosa vengo y le pongo le pongo redstone a tu alas tnt cabrón la redstone hace que todas se conecten y a la vez que yo la active se no porque voy a dejar el level más acá y así cuando yo lo hunda pues todas se activan al mismo tiempo no se rompe el redstone a menos que haga una alas pakistan puede jajaja mira como que hemos detectado algunas actividades que me quieres ver mira cojo esto que se le yo he hecho pues rey tu me voy a comer va a terminar esto aquí jajaja jajaja esta vez todo el número bloqueado tienes que yo no puedo hacerlo lo de acá un cabrón yo mi teléfono está cortado duro voy a usar el de mami si tranca eso tranca eso en lo que el redstone que vamos a empezar también cabrón ahora ahora mientras hacemos esto viene y mueve algo sin querer desplazar esta mierda bueno decir estás listo para que tu play llegue a los ocho mil grados celsius que pasa espérate tengo que hacer la cuenta de microsoft y como que yo tengo el número cortado voy a saber de mami y como te como te llamo yo mamá bola un wifi de la casa 10 para eso existe la opción de wifi carlin 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 6 5 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 6 6 7 7 7 7 7 7 7 9 8 7 7 7 8 7 9 10 9 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 12 13 14 14 15 15 15 15 15 16 16 19 19 19 20 20 Oh f**k you Voy a hacerlo otra vez Inicia sesión Man f**k you I see you at work Me expulso Duro No me interesa como quiera Ni me voy ni la ti Ay cuidado Lessiel que lo activo No mentira Lessiel Lessiel va a estar como el perro este Entonces se le quitó la muerte Hacho yo llego a activar la bomba Cabrón mi play no prende En un año mas Tremendo esploma que va a haber Bueno cabrón para avanzar Cabrón que estoy dando vueltas Falte que cuando yo active la bomba venga y diga la PS4 se ha sobrecalentado Espera una hora para volver a prenderla Iphone XR IOS 414. que se yo y que diablos Este Versión Se ha reseteado Ahah Playstation 4.exe Ha stopped working F**king imagine F**king imagine que mi f**king iphone se dañe Jujo 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 Ahora veis Cuando active la bomba venga y explote Literalmente una explota Y venga y me diga Ha ocurrido un error en la siguiente aplicación Minecraft Playstation 4.exe No Me cago yo en la madre del diablo A ver cuantas veces yo tengo que Romper Puedes romper todos los cristales Solo no rompas este del frente que es el que llega Mira parece Ay cabrón se me cae el control Parece que no me deja Invitar a juego Está buggeado esta mierda De hacerlo en el teléfono Parece Al N85 Me sale Gamer Tag no encontrado Es que no me deja de esto Parece que está buggeado De hacerlo en el teléfono Búscame En Minecraft Como Jet Rage Elixir 55 Yo Pérate Te dije que se ha estabuggado esta mierda Parece Parece que lo tendré que hacerlo A lo Google A ver Microsoft No parece que tendrás que hacerlo A lo Minecraft Education Edition 10 FPS Cuenta con el box Inicie sesión Lesiel Tú crees que vaya a funcionar Cuando yo active Cuando yo active Eso y se active en todas las bombas Tú crees que se active en todas Al mismo tiempo Déjame quedarme aquí adentro Y ver por este jodito Que hay aquí No porque El texto no pasa de aquí Me caeré por el rotor No Falta bici Falta bici Espera Espera unos momentos Aunque nadie está viendo El puto stream Pero ok Déjame